...el programa, lo que sucedió allí en la localidad de San Pedro. San Pedro vive, por estas horas, también una noticia muy triste con lo que ha pasado con esta criatura, con esta criatura que murió electrocutada allí en un barrio de la localidad. Martín Pérez es nuestro colega de FM Génesis y está en línea con nosotros a través de tu radio. Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Danilo? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, realmente increíble esto. Contanos, ¿qué sabes sobre este caso? Sí, mirá, te voy adelantando, ya hemos tenido un fin de semana realmente terrible en cuanto a incidentes y arrancamos hoy lunes, bien temanito, con otra víctima fatale en un accidente de tránsito aquí sobre ingreso a la ciudad, así que imaginate que venimos de una tras otra, pero sin duda es que este episodio del niño de tres años conmovió a la comunidad por las características del hecho y porque, bueno, se ponen otra vez en, no sé si llamarlo en discusión, pero otra vez, digamos, queda en discusión, ¿no? Bueno, la precariedad en que viven algunas familias, no sé si llamarlo falta de asistencia, pero sí, digamos, uno ve las características de estos episodios y dice cuánta gente que hay en San Pedro que vive de la misma manera, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de una familia humilde, una casa muy precaria, donde predominaban las chapas y las lonas, y una familia que viene de una situación ya dolorosa porque hace, calculo un año y medio atrás, un hermanito de la víctima de este fin de semana falleció también de bebé, muerte súbita, y también, ¿no?, digamos, una situación que en su momento generó mucha discusión en contra de las autoridades por el siempre, ¿no?, por las asistencias, por el seguimiento, y también poner el ojo de la tormenta, ¿no?, a la madre, pero en este caso, bueno, nuevamente la familia se ve involucrada en una situación inesperada y traumática que tiene un desenlace terrible con la muerte de este nenito de tres años que... ¿Fue con un ventilador, Martín? Sí, estaba, aparentemente estaba en una pileta o en un lugar donde él había tenido, estaba mojado, digamos, salió de allí, se dirigió a la casa, bueno, aparentemente tocó el ventilador o pretendió enchufarlo, Dios mío, Dios mío, y lamentablemente sufrió una descarga que le provocó la muerte en el acto, ¿no?, en el acto, ¿no?, fue tragado rápidamente a la guardia del hospital, al sector de pediatría, pero cuando llegó ya se encontraba sin día, así que, digamos, ya muy poco se pudo hacer, ¿no? Así que te imaginarás que esto es una situación dramática... ¿Yán se llamaba la criatura? ¿Yán Villanueva, sí? Oh, Dios mío. Que vivía allí en la calle Brennan, al mil, la calle Brennan al mil es un sector que está cercano a lo que es la ex cancha del club atlético Banfield, en un sector muy alejado de lo que es el radiocéntrico, y bueno, lamentablemente no es con este resultado, ¿no? Y te recibe una familia sumergida en la humildad y, bueno, en una situación que se repite, ¿no?, con un hermanito que ya había fallecido hace un año medio de atrás, una situación inesperada, que en su momento se tejieron un montón de hipótesis, pero que finalmente la tosia de aquel momento determinó que ese bebé había fallecido de muerte súbita, ¿no? Bueno, y ahora le toca a este niño de tres años que evidentemente cuando, por las cuentas que sacábamos, estamos hablando de que cuando murió su hermanito detendió un año, un año y pico, bueno, ahora fallece él, lo que también nos generó, por supuesto, una situación realmente inesperada, traumática en el barrio, bueno, te imaginarás toda la desesperación de los vecinos, los familiares que estaban en la casa, bueno, la verdad que una situación tristísima, ¿no? Martín, y me decías recién un accidente fatal ahí. Sí, a las 7 de la mañana, un joven de 30 años que viajaba por la ruta 191 a muy pocos metros de lo que es el ingreso a la ciudad, se desconocen los motivos, pero este joven que viajaba en moto, con casco, con toda la medida de seguridad que corresponde, bueno, se salió de la calzada y terminó impactando de lleno contra uno de los árboles que se encuentran en los laterales de la ruta 191 y falleció en el acto, un joven de 30 años. ¿Es de ahí, de San Pedro? Es un joven de aquí, de San Pedro, que, bueno, lamentablemente también pertenece a una familia conocida y que, bueno, se desconocen los motivos por el cual se salió de la ruta, pero bueno, vio de lleno contra un árbol y a pesar de que iba con casco, digamos, el impacto y la desaceleración hicieron que, bueno, que lamentablemente sufriera heridas trágicas, ¿no? Bueno, te decía de un fin de semana muy intenso, muy activo para San Pedro, porque ayer también, no sé qué sea de un hecho muy particular, por tercera vez en menos de un mes, los guardadías del complejo turístico Matalice tuvieron que asistir a un niño, ayer, un año y medio, ¿eh? Ayer estaba con su familia, cuestiones del momento, cuestiones, ¿viste que dice que los niños de casa un segundo y pueden provocar cualquier tipo de episodio? Bueno, estaba con su familia, estaba con su mamá al lado, en un determinado momento, en un lugar donde prácticamente era playito, pero alcanzó para que el niño quedara sumergido en el agua y, bueno, tuvo que ser asistido por los guardadías, prácticamente ahogado, bueno, pudieron reanimarlo, lo entregaron a la guardia del hospital, porque quedó internado para continuar con su evolución, pero, bueno, otra vez un susto, es el tercer episodio en el que los guardadías del complejo tienen que intervenir, no voy a decir situaciones de irresponsabilidad, pero sí en la que muchos tenemos que ver las personas, porque hace un mes tuvieron que asistir a un niño de cuatro años, que también se encontraba con su familia y de un vestido quedó sumergido en el agua, no digo que cayó porque es un piletón que va de menor a mayor, digamos, los playos, hasta que en un momento queda, tiene dos metros de profundidad. Sí. Pero, bueno, caminan, se meten, van y vienen, viste cómo son los chicos, la cosa es que en un momento quedaron sumergidos los dos en distintos episodios, ayer la mamá alcanzó a sacarlo, pero cuando lo sacó ya había tragado mucha agua, estaba prácticamente ahogado, así que tuvieron que asistir los guardadías, gracias a Dios lo lograron reanimar, y la semana pasada había sucedido algo similar, pero con un hombre grande, ya 43 años, un hombre que aparentemente había estado en el sector de carpas con una novia, consumiendo alcohol, bueno, y aparentemente le habían aconsejado a los guardadías que no se arrojaron el agua, pero igualmente él con su novia se arrojó, en los pocos segundos vieron los manotazos de la mujer que pedía auxilio porque el hombre había comenzado a convulsionar en el agua, estaba boca abajo, eso de eso que tragar agua, entonces también tuvieron que asistirlo, finalmente lograron reanimarlo, y bueno, la cosa quedó como una anécdota, pero en menos de un mes, tres episodios en el mismo lugar, no es menor, y los guardadías realmente ayer se ganaron el aplauso de todos los turistas que estaban en el lugar y los visitantes porque imaginate la situación de desesperación de ver un niño de un año y medio prácticamente ahogado, así a metro de su familia. Martín, lo último para preguntarte, ¿una mujer también víctima de un... ¿la golpearon una abuela para robarle? Sí, terrible, terrible, 83 años, hoy decíamos a la mañana si es necesario golpear como se golpeó una mujer 83 años para robarle un televisor y unos pocos pesos en efectivo, realmente increíble, prácticamente la desfiguraron, aparte le han latimado brazos, piernas, porque cuentan que la mujer en tres oportunidades intentó recomponerse y el sujeto que seguía revolviendo a la casa volvía, le pegaba y la tiraba los golpes. La mujer se encontraba... es muy común, la mujer se encontraba con un pincelito acomodando algunos detalles de pintura en el frente de la casa, claro, y en confianza dejó la puerta abierta, sábado, 8 de la mañana, y este sujeto pasó, vio la situación, se le metió sin que la mujer advirtiera, mientras tanto, mientras la mujer pintaba, él le volvía al interior de la casa, pero resulta que en un determinado momento la mujer se dirigió al interior y allí es donde pudo advertir que estaba la mujer, y bueno, no tuvo otra cosa que golpearla, y bueno, lamentablemente le produjo heridas gravísimas, la mujer se fue cuando internaba, ha evolucionado bien, pero por supuesto, si era una mujer de 83 años, se imaginará que los cuidados tienen que ser muy extremos porque su salud corre feliz. Totalmente. Te dejo un abrazo, gracias, porque sé que estás a full ahí, y bueno, estamos en contacto. Dale, Daniel, un abrazo para toda la gente. Gracias. Martín Pérez, desde San Pedro, contándonos un fin de semana tremendo allí, primero la criatura de tres años que...